Con el partido cero y cero, Prediger, Candia, la salida con el boliviano Ronald Raldes. Sale Raldes, escapa de la presión de Leandro Dígas, el anticipo es bueno de Balwi. Candia se la regaló Pereira, se viene la luz, la tiene Mauricio Pereira. La tiraba toda para Valery, Camoranesi que quiere, Díaz que va, Pereira. ¡Gol! ¡Gol de Lanús, Pereira! A los dos minutos de este primer tiempo, gana el granate, grana Lanús. Mauricio Pereira dice que ahora Lanús es el único escolta de Boca, que ahora Lanús es segundo, Lanús uno, Colón cero, Pereira, la autor de gol. Terminó haciendo todo Pereira, porque inició la jugada y finalmente recibió a la pifia de su compañero, casi como una asistencia. Para culminar cara a cara con Marcos Díaz y definir arriba. El uruguayo no dudó un instante, fue a buscar y después recibió lo que fue más que una...